Música y que se va en el Río oye Oye, yo quiero que todo el mundo con la manito arriba, bailando cumbia, con la manito arriba, con la boca, el sombrero, ¿dónde está el sombrero? Los señores que tendrán el sombrerito arriba, los que están sentados, por favor, nos ponemos de pie, nos ponemos de pie, por favor, arriba, arriba, y vamos a mover el sombrerito, que no se ponga de pie, es porque, a ver, oye, 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 que la gente que le agrada se ponga de pie, hasta que no se ponga de pie, oye, 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 yo te voy a poner de pie por favor, así que está quieto, pues, aquí hay que darle uno con mía, van a llegar con esas fotos a la cara, les van a dar una cachetada, oye, 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 de la estrella de Andalucía, de la estrella de Andalucía, que el gobierno es tan famoso, es un santo milagroso, que se llama Andalucía, oye, el señor Andalucía, y tengo un aire que me apeló, y así yo me pongo el sombrero, porque no hay que darle una cachetada, de la estrella de Andalucía, y así yo me pongo el sombrero, 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 Música 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 ¡Suscríbete al canal!